Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de Electrónica Aplicada 3. Vamos a continuar viendo amplificadores de pequeña señal. En la última clase vimos una pequeña introducción sobre el tema, lo que vamos a ir hoy. Antes que nada quería hacer énfasis sobre los libros que están relacionados con este tema. Bueno, el libro que más importancia le vamos a dar y para el cual nosotros estamos utilizando prácticamente toda la referencia es el libro de Guillermo González. Este es el libro que si ustedes quieren o tienen alguna duda o quieren hacer alguna consulta sobre el tema, la vamos a hacer siempre relacionada con ese libro porque es el libro de referencia. Después tenemos otro libro, una serie de libros, pero que hemos sacado algunos ejemplos más que nada para agregar sobre los ejemplos de González, que es el Mísera. Este libro también tiene muy lindos ejemplos que también vamos a tomar algunos de este libro. Los demás libros son todos de referencia y necesarios para poder hacer, digamos, los ejercicios. Pero los dos primeros tienen la teoría, sobre todo el primero, tiene toda la teoría de las cuales nosotros hemos utilizado para realizar los apuntes. Años anteriores utilizaban Mísra para hacer el teórico porque era un poco más simple, pero resulta que a medida que pasaron, que encontramos, darle la vuelta a los simuladores, a los dos que estamos utilizando, encontramos más práctico pasar toda la teoría por el libro de González. Así que vamos a seguir esa bibliografía a partir de ahora. El apunte lo van a encontrar disponible con la revisión C. Acá dice D, pero no. Es revisión C. La revisión C del apunte, se ve que lo tengo abierto, pero es la revisión C que lo tienen disponible y si alguno ha impreso esa revisión, bueno, le pido que la B, digamos, la anterior, le pido que se pase a la revisión C. La diapositiva, les voy a pedir que no la impriman todavía, que no la estén, porque la estoy corrigiendo o le estoy haciendo algunas adaptaciones. Así que más adelante ya van a estar disponibles, la clase que viene o la otra, ya van a tener las diapositivas bien actualizadas. Lo que habíamos quedado la clase pasada, entonces ya yendo al tema, es viendo el amplificador. El amplificador lo vamos a analizar de dos maneras. Visto como un cuadripolo, en los cuales vamos a analizar el amplificador y caracterizar el amplificador, el transistor prácticamente, como una matriz S. Porque estamos analizando pequeña señal. Esto es posible por esa razón. Hay otras modelizaciones y caracterizaciones que son para aplicaciones que no son lineales. Esas no van a ser, digamos, el análisis de esta parte, digamos, que vamos a ver. Vamos a ver solamente aplicaciones lineales en este caso. Y la clase pasada, bueno, y la clase pasada vimos el comportamiento de los parámetros S y llegamos a ver dos, también lo vimos en redes, cuando vimos redes de dos puertos, vimos que una red de dos puertos podemos analizar el gamma sub in y el gamma sub out. Y habíamos llegado a estas dos ecuaciones de gamma sub in y gamma sub out, en donde gamma sub in está ligado a la carga, a la característica de la carga. Y gamma sub out, lo que se ve hacia allá, está relacionado o está influenciado por la fuente, el coeficiente de reflexión de la fuente. Estas relaciones o vínculos que hay son muy importantes para analizar y estos son válidos porque hay una relación de transferencia inversa en el cuadripolo. Esa es el S1-2. El S1-2 es lo que permite que yo visualice cuando intento ver gamma sub in o gamma sub out que están relacionados con la entrada o con la salida y viceversa. Vamos a mencionar lo que es ganancia de potencia del transductor. Esto es un repaso de lo que ya vimos en redes de dos puertos. Llegamos hasta las potencias. Así que vamos a volver a aplicar. Son dos fórmulas las que vimos en ganancia de potencia del transductor, las dos. Y la idea es la siguiente. Tengo la fuente, la fuente la vamos a analizar como un circuito con una ZS, una E1. Esta es la fuente. A la fuente le conecto la carga, mido la potencia con esto puesto hacia allá. Mido la potencia. Luego conecto el sistema y vuelvo a medir la potencia acá. En los dos casos mido la potencia en la salida con y sin el transductor. Esa sería la idea de cómo hacer el ensayo, pero acá tiene las dos fórmulas. Las dos son válidas, no es una sola. Una tiene en cuenta el gamma sub in y la otra fórmula tiene en cuenta el gamma sub au. Ambas están vinculadas. Así que... Ganancia de operación. La ganancia de operación, la ganancia de potencia, son todas ganancias de potencia. La idea es la siguiente. Dispongo de una carga fija. Al tener una carga fija en la salida, especificada, en ese caso lo que voy a hacer es variar el coeficiente de reflexión de la entrada de manera tal, esto, de manera tal de visualizar en la salida la máxima potencia que pueda. Eso me da, entonces, potencia entregada en la carga sobre potencia de entrada en el dispositivo de entrada que es PEIN. PL sobre PEIN. Esa es ganancia de operación. Y implica, entonces, que no tengo una carga óptima. Tengo la carga que corresponda en ese momento. Entonces, lo que dice acá el apunte, van a encontrar la carga fija. Y la impedancia de la fuente la vamos a ajustar con el fin de lograr esa máxima potencia entregada en la carga. Analizando la fórmula que vimos en redes de dos puertos, llegamos a esta fórmula de GP. Y lo que se pudo observar aquí, o lo que se puede observar acá, es que está relacionada con gamma sub S, porque gamma sub S está especificado, es un valor que las cuales yo dispongo, y en muchas ocasiones no lo puedo cambiar. Entonces, este gamma sub S está especificado. Entonces, con ese detalle, yo calculo GP. No está gamma sub S, está gamma sub L únicamente, en esta fórmula. Entonces, dice, la relación de potencia entrada, potencia de carga entregada, se denomina la ganancia de operación. También se puede definir como un tipo, o un indicador de degradación, debido a que la carga, que he elegido, es una carga específica, dada por las especificaciones, disculpen, que repita, y no es la óptima. Ganancia de potencia disponible. La ganancia de potencia disponible es al revés. Se ajusta el coeficiente de reflexión de la carga para lograr la máxima potencia a un coeficiente de reflexión de entrada especificado. Yo dispongo del coeficiente de reflexión de entrada. El coeficiente de reflexión fijado, ya sea para GP o para GA, para GP está fijado como gamma sub L y para GA está fijado como gamma sub S. ¿Por qué a veces se fija un valor y no necesariamente es el óptimo para la máxima transferencia de energía? Porque está vinculado ese valor a una especificación para cumplir ciertos requerimientos del amplificador. Por ejemplo, ruido, por ejemplo, ganancia, por ejemplo, ROE o pérdida de retorno. Estas especificaciones me fijan el valor de gamma sub L o el valor de gamma sub S. Partiendo de ahí, entonces yo tengo que elegir los criterios de ganancia, cuál es la fórmula de ganancia en la cual yo voy a disponer. Esta es la fórmula de ganancia disponible que también lo vimos en Red de Dos Puertos. Red de Dos Puertos está bueno el tema. También es sacado del libro de González. El libro de González primero hace hincapié sobre ese tema y luego sí va derecho a los amplificadores, pero primero tiene que hacer todo ese análisis y determinar toda esa fórmula. Particularmente en la definición de ganancia disponible, ustedes observan que está gamma sub S fijado y no está gamma sub L. Ahora, ¿cómo lo determino a gamma sub L? Bueno, volvemos. Vario gamma sub L para lograr su valor óptimo y en general variar para lograr el valor óptimo implica esta condición que es el conjugado que es el conjugado de gamma sub out. Hago gamma sub L conjugado de gamma sub out y de esa manera optimizo la potencia del lado de salida para ese coeficiente de reflexión que se ha fijado. en la ganancia de operación en la ganancia de operación es lo mismo. Fijo gamma sub S como el conjugado de gamma sub in para lograr una ganancia la máxima posible pero con un valor de gamma sub L fijado. entonces resumiendo tenemos GT ganancia del transductor son funciones de gamma sub S de gamma sub L y de los de la matriz de S la matriz S del cuadripólogo y ahí están las dos fórmulas que ya las vi. GP ganancia de operación es función de gamma sub L y de S y esta es la ecuación y GA es función de gamma sub S y de la matriz S y esta es la ecuación final. entonces ahora ya podemos poner una red de adaptación en entrada y una red de adaptación en la salida que Daniel ya le adelantó como es adaptación algunas técnicas de adaptación nosotros ahora vamos a integrar todo eso que mostró Daniel en el amplificador para lograr ciertas especificaciones que tiene que tener este amplificador vamos a lidiar entonces con especificar o fijar gamma sub L perdón gamma sub S o gamma sub L para una determinada característica que tiene que cumplir el amplificador y para eso tenemos que hacer la red de adaptación que de este lado mire a la impedancia de la fuente y para allá se adapte con gamma sub I y lo mismo para el lado de salida se adapte con la carga y para el lado de transistor se adapte con gamma sub O acá el apunte dice que la red de adaptación pasivas producen valores tales que el módulo de gamma sub S si es menor que 1 y gamma sub L los dos son esto y el otro si esas dos condiciones se dan entonces las impedancias de entrada y de salida son positivas sin embargo es posible que en algunas condiciones del cuadripolo o de la matriz S valores positivos de ZS y de ZL hagan que el sistema en un todo digamos no me dé estabilidad o sea me dé que la condición de estabilidad no se dé algo les adelantó disculpe les adelantó Daniel hace la clase pasada no la anterior cuando le mostró los términos mu mu1 y mu2 que de estabilidad bueno vamos a analizar eso también para verificar los criterios factores de desadaptación de entrada y de salida esto también lo vimos en cuadripolo pero necesitamos utilizarlos para hacer redes entonces redes de adaptación este MS era un factor de adaptación en la entrada y ML era adaptación de salida estos se utilizan para cuantificar qué parte de la potencia disponible en la fuente efectivamente se entrega como potencia de entrada al amplificador y la salida es qué parte de la potencia disponible en la red efectivamente se está entregando en la carga ROE o relación de onda estacionaria de voltaje también lo vimos y es una relación que es esta que hemos visto en varias ocasiones y hemos hecho ejercicios sobre esto y la potencia entregada de la carga también la vimos esta fórmula también la vamos a utilizar en algunas aplicaciones y algunos ejercicios así que esta fórmula la mayoría de las fórmulas de red de dos puertos la vamos a utilizar de nuevo en amplificadores porque fue una introducción el caso de una red de entrada el coeficiente de reflexión de entrada acá vamos a ver está relacionado está relacionado con los términos de ZA y Z0 este término está vinculado con este y con este entonces ahí lo habíamos utilizado habíamos hecho un ejercicio incluso de este tema pero sería ZA menos Z0 sobre ZA más Z0 este término lo hemos utilizado que sería el coeficiente de reflexión de la de la entrada vista hacia la red de adaptación esto para qué me sirve para poder ver el ROE de entrada y la fórmula del ROE de entrada ROE de tensión de entrada se llama BSWR sub in y es uno más gamma sub a siendo este término vamos a tener el gamma sub a y de este otro lado vamos a tener otra cosa el gamma sub s pero yo me va a interesar viendo verlo desde el punto de vista de la fuente o sea viéndolo hacia la red así ese es el gamma sub in el gamma el ROE sub in ROE de tensión sub in es uno más el módulo de gamma sub a sobre uno menos el módulo de gamma sub a y también está vinculado con las redes con el factor de desadaptación de entrada esta fórmula también la vimos y la vamos a utilizar en algunas ocasiones volviendo a escribirla esta ecuación la vimos que es la potencia de entrada es la potencia disponible uno menos el coeficiente de reflexión viendo hacia el lado de la red de adaptación en otros términos la potencia de entrada es igual a la potencia disponible en la fuente por mds creo que hicimos un ejercicio también de este tema en red de dos puertos así que este este caso lo hemos visto también podemos escribir todos estos son sacados de ahí del apunte anterior mds se puede llegar a esta ecuación o el módulo de gamma sub a o el módulo de gamma sub a en términos de coeficiente de reflexión de entrada y de la fuente estas ecuaciones son útiles este set de ecuaciones son útiles a la hora de hacer cálculos de potencia de entrada potencia digamos todo el set de potencias disponibles y desadaptaciones acá puse un resumen de lo que habíamos visto en red de dos puertos que nos serviría para poder hacer el análisis de los modificadores así que acá tienen gamma sub a gamma sub b hasta llegar a el coeficiente de reflexión de tensión de entrada y el coeficiente de reflexión de tensión de salida visto desde el punto de vista de la red ganancia unilateral ahora ya entramos en amplificadores y algunos términos ya específicos del amplificador de la red ya vamos a entrar ahora se me desapareció se me desapareció la voy a dibujar acá yo acá tengo la matriz S del cuadripolo la red de adaptación la salida y la entrada entonces vamos a considerar que es unilateral el cuadripolo si el término S1 2 S1 2 que es el coeficiente de reflexión de transferencia inversa es cero perdón claro en el caso unilateral es cero en general no va a ser igual a cero pero podríamos considerar en muchas ocasiones que el valor es muy chico que podríamos considerarlo cero entonces ganancia unilateral es cuando es igual a cero cuando S1 2 es igual a cero en ese caso no hay realimentación entre la entrada y la salida y se simplifica bastante las ecuaciones y Mason fue uno de los que analizó estos casos y le llamó ganancia de Mason y estos son los términos a las cuales llegó bueno acá el apunte dice que la ganancia de Mason fue medida en el dispositivo una vez que se ha estabilizado y los valores de realimentación considerados despreciados volviendo a la fórmula de gamma sub in y de gamma sub out estas serían el set de fórmulas que necesitaríamos utilizar para analizar la ganancia de un traductor cuando se trata de un caso unilateral en el caso unilateral entonces estamos diciendo esta es la fórmula generalizada para los cuales vamos a considerar que el cuadripolo este cuadripolo o matriz S puede ser considerada unilateral o bilateral vamos a llamar unilateral cuando S12 es igual a 0 y bilateral cuando S12 es distinto de 0 cuando no teníamos los recursos de las computadoras que tenemos hoy considerar o simplificarlo como sistemas unilaterales era una gran ayuda porque las fórmulas se simplifican bastante esta fórmula por ejemplo este término al hacerse 0 todo este término se desaparece este término desaparece y queda que gamma sub in es igual a S11 y gamma sub out es igual a S22 se simplifica bastante la fórmula lo voy a hacer un poco más prolijo al simplificarse yo tengo que reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones de ganancia de transductor tengo que reemplazar gamma sub in por S11 aquí adentro entonces ahí voy a lograr simplificar bastante llegando entonces de este término a este término esa es la ecuación simplificada y entonces quedaría que la ganancia del transductor unilateral es decir que es la ganancia del transductor cuando S11 2 es igual a 0 es igual a este término que le vamos a llamar G de S que sería esto y este término que sería G de L multiplicado por S21 al cuadrado que estaría acá adentro sería el producto de estos tres términos es así para hacerlo más sencillo al análisis entonces podemos ver que esta parte del circuito tiene esta parte que sería ganancia de la parte de entrada y ganancia de la parte de salida y ahora vendría la pregunta vuelvo para atrás ¿cómo es que este bloque me va a aportar un GS y este bloque me va a aportar un GL y que estos valores sean mayores que uno o valores digamos amplificadores si son redes pasivas ¿cómo es posible que sean amplificadores? ¿alguien me podría decir si si eso es posible? ¿Una resonancia profe? otra cuando veamos una simulación les voy a mostrar eso la idea es la siguiente tiene que ver con cómo se mide el transistor tal vez yo expliqué eso pero lo expliqué muy rápido el transistor se mide en condiciones de entrada y de salida a 50 ohm pero ustedes imaginen 50 ohm ¿es necesariamente óptimo para el transistor? no necesariamente no necesariamente quiere decir que puede haber un valor de adaptación que optimice la ganancia del cuadripolo que fue medido en términos no lo más óptimo ¿ok? entonces podríamos inferir de que puede haber una adaptación de entrada y de salida que aporte ganancia pero no porque porque la red en sí lo haga sino porque lo ajuste al cuadripolo a sus términos que al final de cuenta este ajuste hace que un componente pasivo se visualice como que aporta ganancia vamos a abstraernos de eso y decir que estas redes aportan ganancia ok entonces si tomamos el cuadripolo como un transistor cualquiera y decimos que el S12 es igual a cero esto fíjense las figuras siempre tienen de donde saco la referencia esto lo saqué algunos dibujos están muy buenos lo saqué del libro de ADS para la simulación así que tenía unas explicaciones mucho muy didácticas y bueno me gustó como lo explicaba así que yo muchos dibujitos de estos en el apunte puse algunas de ADS bueno entonces si tenemos el transistor que tiene una S12 igual a cero entonces podemos ver visualizar que las ganancias de un lado y del otro en qué caso serían la máxima posible por ejemplo ¿cuándo lograría la máxima ganancia en la salida? ¿máxima ganancia de potencia? sí de potencia ¿cuándo la imprencia de carga si digo la imprencia de salida de la necesidad? ¿el complejo conjugado? cuando estén los complejos conjugados tanto de acá como de acá entonces la máxima ganancia del transductor unilateral que es una fórmula que las van a encontrar en muchos libros se da cuando gamma sub S es el conjugado de gamma sub in y cuando gamma sub out es el conjugado de gamma sub L ahí se obtiene en un amplificador de baja potencia lineal la máxima transferencia y ahí logramos entonces la fórmula de ganancia total de ganancia del transductor unilateral máxima entonces esta fórmula que vi volviendo para atrás esta fórmula de ganancia del transductor unilateral es entonces nosotros aquí hacemos fíjense en la en la en la red de entrada y en la red de salida uy disculpa en la red de entrada y en la red de salida hacemos gamma sub S igual a gamma sub in conjugado y acá hacemos gamma sub L igual a gamma sub O conjugado pero gamma sub in a que era igual en el caso unilateral al S 1 1 claro y gamma sub O al S 2 2 en el caso unilateral en el caso bilateral sería toda la ecuación que está acá entonces poniendo esa ecuación acá sería volviendo acá y entonces esto lo incorporo acá y esto lo incorporo acá y se simplifica ahora un poco como como está entonces ustedes van a observar en la ecuación acá este término que sé que sería el máximo posible ahora porque sería el máximo porque hago esta adaptación al complejo conjugado y me quedaría entonces G S máximo 1 sobre 1 menos S 1 1 al cuadrado y GL máximo 1 sobre 1 menos S 2 2 al cuadrado estas ecuaciones y esta fórmula que está acá se utilizó muchísimo es más era una de las pocas fórmulas que se utilizaban para determinar la ganancia ¿por qué razón? porque eran ecuaciones muy fácil de resolver cuando no había los recursos de computadora que hay hoy entonces era muy está bien se podía medir se podía inferir sobre la máxima ganancia posible unilateral cuando el transistor no era unilateral era bilateral en la mayoría de los casos no era unilateral pero son fórmulas fáciles de calcular entonces podíamos utilizar digamos a grosso modo este tipo de ecuación entonces bueno ahí están ya dibujadas cuáles serían las las puse las puse acá ya que serían estas acá entonces G0 sería el S 2 1 al cuadrado y aquí sería 1 1 menos S 1 al cuadrado 1 sobre 1 menos S 2 2 al cuadrado y otro detalle a ver si se acuerdan el término S2 1 que era lo analizamos en radio dos puertos como profe puede repetir el término S2 1 que era que es tiene que ver con la ganancia no que es no tiene que reemplazar ¿cuánto se transfiere al segundo puerto desde el primero? o sea la transmitida respecto a la incidente en el primer puerto es la reflejada en el segundo puerto sobre el incidente del primero tiene que ver con ganancia por así decirlo tendríamos que ir muy atrás pero la idea de usar coeficiente de reflexión de tensión y coeficiente de transferencia este sería de transferencia directa y el S1 2 de transferencia inversa repasando un poco lo que vimos en la última clase la idea es la siguiente elegir un coeficiente de reflexión tal que represente que sea normalizado y represente a una función tal que multiplicarla al cuadrado o sea sería de voltaje multiplicarla al cuadrado me dé ganancia de potencia ¿ok? ese fue el criterio de elegir los coeficientes de reflexión los scattering la idea fue de que el coeficiente de transferencia directa que es de voltaje su módulo multiplicado al cuadrado me da potencia ganancia de potencia ganancia de potencia del transductor y está normalizado y el S1 1 es el coeficiente de reflexión de entrada y el S2 2 es el coeficiente de reflexión de salida de que de voltaje o de tensión de voltaje de voltaje definitivamente bueno vamos a ver un ejemplo la idea es la siguiente dice la readaptación de entrada y de salida estas dos redes se diseñan para producir un valor que está especificado este valor está especificado con algún criterio que ya después a medida que avancemos vamos a ir viendo cuáles son esos criterios ya especificado esto entonces vamos a determinar cuánto vale GT cuánto vale GA y cuánto vale GP eso como A como B calcular la potencia disponible de la fuente la potencia de entrada la potencia disponible en la red y la potencia en la carga la tensión está especificada el voltaje de entrada de la fuente la impedancia de la fuente y la impedancia de la carga y por último calcular el ROE de entrada de la red de entrada y el ROE de la red de salida los parámetros del transistor son todos estos y estas son las especificaciones alcanzadas con algún criterio que acá no está explicado cuál es pero hay un criterio para los cuales define cuánto vale este valor y cuánto vale este otro valor y a partir de ahí determinar el resto de los parámetros que estamos intentando ver las fórmulas necesarias para poder resolver esto son bastantes son varias son todas tomadas de red de dos puertos de lo que vimos anteriormente la última clase pero son todas estas fórmulas coeficiente de reflexión de entrada de la red de entrada del cuadripolo disculpen coeficiente de salida de reflexión de salida de vista hacia el cuadripolo ganancia del transductor ganancia de operación ganancia de disponible factor de adaptación de entrada de salida roe de entrada y roe de la red de la red de entrada y de salida bueno son todos esos términos esto los volví a poner acá pero para poder utilizar esto para poder hacer este último necesito tener en cuenta esta ecuación esta ecuación que sería el coeficiente de reflexión visto hacia allá sería gamma sub a y el coeficiente de reflexión visto hacia allá que sería gamma sub b eso me da gamma sub b con z2 un coeficiente de reflexión perdón perdón zeta el zeta el zeta estaría faltando y el zeta b entre el zeta 2 y el zeta b obtengo esto entre el zeta y el zeta 1 obtengo esto que es lo que está mencionado en esta ecuación y en esta ecuación que son los dos coeficientes de reflexión que dependen de esa adaptación a partir de ahí yo una vez que termine estos dos puedo determinar el roe de la red de entrada y el roe de la red de salida profe ¿de dónde saco zeta y zeta b? no está acá no está acá dicho no lo estoy viendo acá no está como dato lo tengo que calcular ok está como dato está como dato acá pensé que sí como dijo que calculaba el coeficiente a y el coeficiente b claro pero está bien pero yo para sacar esto necesito necesito estos dos pero todavía no lo conozco ok lo tengo que averiguar bueno entonces las ecuaciones que también necesitamos para resolver esto es bastante largo pero las ecuaciones que necesitamos es la potencia de entrada que es la potencia disponible en la fuente por el factor de desadaptación la potencia en la carga que es la potencia disponible en la red por el factor de desadaptación o GT por potencia disponible en la fuente o GP por PI todas esas posibilidades están la ganancia del transductor es GP por MS o GA por ML eso por la característica de digamos de puse inicio en lugar de suprimir disculpa bueno en el apunte van a encontrar entonces los cálculos para poder hacer los cálculos acá vamos a necesitar MATLAB no es no es tan sencillo hacer los cálculos no es tan rápido digamos en general bueno ese era el problema en otra época que había que hacer todo a mano ahora están las herramientas que se simplifica bastante bueno gamma sub in me da 0,6 27 todos estos datos están disponibles en los datos digamos menos 164 con 6 gamma sub o 0,471 menos 97 punto 63 GT teniendo gamma sub in y gamma sub o lo puedo hallar tendría todos los datos ya GT me da 9.43 o 9.75 dB GP me da 13.51 y GA me da 9.55 una vez que obtengo esto ya puedo ir calculando el red puedo calcular MS puedo calcular ML el ROE de entrada en vez de calcularlo por acá lo calculo por acá por este lado y por este otro lado así que el ROE de entrada y de salida lo puedo calcular habiendo calculado MS y ML con MS y ML es mucho más fácil hacer las fórmulas porque tengo precisamente todo 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 resuelto digamos y con MS puedo calcular PEIN puedo calcular el resto de las fórmulas que están acá la potencia disponible en la fuente la calculo de esta fórmula esta fórmula la hemos utilizado en un ejemplo en red de dos puertos hemos hecho un ejemplo en donde cómo calcular la potencia disponible en la fuente lo único detalle que la potencia disponible en la fuente bueno tengo que disponer de toda esta información que está está en en la especificación así que es bastante largo el ejercicio en una hoja entera el resto de los de los puntos bueno se los dejo para que lo lo lean en el apunte directamente pero la manipulación complicada digamos está en los primeros pasos que serían hasta llegar a determinar MS y ML y las ganancias de potencia después del resto es muy sencillo ya es muy fácil de de determinarlo digamos bueno vamos a cambiar de tema vamos a hablar de las condiciones de estabilidad de los amplificadores los dispositivos activos tienen realimentación o sea el módulo el S1 2 generalmente no es cero debido a esta realimentación se pueden producir algunas eh oscilaciones en algunas condiciones entonces necesitamos determinar o analizar estas condiciones de oscilación bueno el apunte tiene un poquito de texto pero la idea es la siguiente está vinculada con la fórmula que habíamos visto al principio que tenía que ver con el cuadripolo como lo estábamos viendo y bueno Daniel la clase pasada hace dos clases les explicó un poquito de M1 y M2 como es la relación así que vamos a analizar eso también para encontrar la región de estabilidad la idea es la siguiente el sistema o el amplificador para que sea estable vamos a llamar dos tipos de estabilidad incondicionalmente estable o condicionalmente estable viendo acá podemos analizar lo siguiente como tenemos la fórmula de gamma sub in acá están los módulos pero sacando los módulos gamma sub in es esta ecuación que está acá y gamma sub out es esta otra ecuación que está acá la idea es que analizar qué valores por ejemplo de carga de coeficiente de reflexión de la carga qué valores hacen que el módulo de gamma sub in sea menor que 1 qué valores de gamma sub l y va a haber una serie de valores que generan esta condición se va a considerar que el sistema es incondicionalmente estable cuando cualquier valor de gamma sub l o de impedancia de carga o de gamma sub s o de coeficiente de reflexión de entrada sean cualquier valor sean tales que gamma sub in y gamma sub out el módulo ambos sean menores que 1 ambos entonces si estas dos condiciones se dan para cualquier valor de gamma sub s o para cualquier valor de gamma sub l entonces se va a considerar el sistema estable en cualquier condición o incondicionalmente estable qué pasa cuando no se da en algunos valores de gamma sub s y de gamma sub l bueno entonces tenemos que analizar ese barrido de valores y cómo lo analizo la idea es hacer este valor igual a 1 cuando lo hago igual a 1 entonces ahí puedo analizar esa generar esa línea o esa curva no sé qué me daría y después ver para un lado y para el otro cuál es la región estable y cuál es la región que me genera valores inestables entonces volviendo las condiciones para que el sistema sea incondicionalmente estable son las siguientes estas cuatro que están acá el módulo gamma sub s menor que 1 el módulo gamma sub l menor que 1 el módulo de gamma sub in menor que 1 y el módulo de gamma sub o menor que 1 sean todas estas el sistema incondicionalmente estable pero solo se analizan estas dos para barridos de gamma sub l y barridos de gamma sub s ok entonces vamos a analizar una región de valores de gamma sub l tal que el módulo de gamma sub in sea menor o igual que 1 y la frontera sería cuando es igual que 1 entonces analizamos la frontera y después vemos para un lado y para el otro cuál es cuál de la región es estable y cuál de la región no lo es y lo mismo para gamma sub s ¿por qué esto? porque para analizar gamma sub in vemos que es función de gamma sub l y cuando analizamos gamma sub out vemos que es función de gamma sub s entonces hay barridos de la fuente y de la carga que me generan los puntos frontera si lo hubiera entonces para analizar el caso de la fuente entonces hacemos el lugar en donde gamma sub in sea igual a 1 y ahí analizamos la frontera y hacemos barrido de gamma sub l o igual a 1 gamma sub out y hacemos barrido de gamma sub s y hacemos que gamma sub in sea igual a 1 y con esto determinamos la frontera si hacemos una resolución resolvemos esto vamos a encontrarlo si tenemos que hacer los módulos y en el apéndice A hay bastante un par de hojitas que hacen el desarrollo para llegar al barrido con la variación variando gamma sub l para lograr que el módulo de gamma sub in sea igual a 1 y el barrido o los valores de gamma sub s para lograr que el coeficiente de reflexión de entrada sea igual a 1 bueno hay una serie de valores que me especifican esto y eso da un círculo con centro y radio que tienen en el apéndice del libro de este el apéndice ver 1 apéndice A es el apéndice A de González y los otros libros el Mijra también tiene un apéndice donde muestra esto hay una demostración que está siempre en el apéndice no está porque es bastante largo el desarrollo muy complicado y se llega al círculo nosotros directamente vamos a tomar el resultado de ese análisis y llegar entonces a valores de gamma sub L para lograr que el módulo de gamma sub in sea igual a 1 y eso me da un círculo que se llama círculo de estabilidad de salida que significa estoy barriendo valores de carga coeficiente de reflexión de la carga tales que me den que el coeficiente de reflexión de entrada a la red sea igual a 1 eso me da un círculo y un radio que está determinado por esta ecuación y por esta otra imagínense si ustedes tienen que hacer el cálculo a mano llevar esto a partir de los parámetros S o sea es función solamente de los parámetros S porque está analizando que está analizando la matriz S o sea el cuadripolo está analizando está caracterizando a la matriz para verificar la condición de estabilidad lo mismo para la entrada es decir hacemos barridos de coeficiente de reflexión de entrada o barridos de la impedancia de entrada para determinar qué valores en la salida son iguales a uno eso se llama círculo de estabilidad de entrada y también llego a estos centro y radio entonces resumiendo la idea sería entonces para determinar los círculos acá estoy analizando el módulo este sería el círculo de estabilidad de la carga o de salida y estoy variando de manera tal estoy variando este término y haciendo una variación de ese término para ver en qué valores el módulo de gamma swing es igual a uno con eso determino el círculo de estabilidad de la carga y de este otro lado hago un barrido de la entrada visto hacia los términos de la red de manera tal de que el módulo de gamma sub out sea igual a uno esto se llama entonces círculo de estabilidad de la fuente o sea qué valores de la fuente me generan el cuadripolo me ponen me posicionan el cuadripolo en la frontera y lo único que me quedaría después determinar qué valor cuál es el valor dentro de la región qué valor es estable y qué valor no si yo tengo la región viendo para atrás si yo tengo la región entonces tendría que analizar el coeficiente de reflexión si yo adapto por ejemplo gamma swing es igual a S11 entonces verifico S11 el valor el módulo de S11 y para que el módulo de gamma swing sea menor que 1 el módulo de S11 tiene que ser también menor que 1 entonces si me da que el módulo de S11 es menor que 1 quiere decir que la región que estoy analizando de gamma sub in un valor dentro del círculo que es en el 0 porque yo tengo el círculo acá estoy porque yo estoy adaptando si yo este punto acá si el valor del módulo S11 es menor que 1 entonces yo voy a tener estabilidad en la zona interna del círculo de la carta de S11 y lo mismo para el de salida con el S22 entonces siempre analizo el S11 el módulo S11 y el módulo S22 para ver si está dentro de la carta de S11 dentro del centro de la carta de S11 o fuera del centro o del lado de afuera dependiendo como lo vea digamos al al círculo entonces es lo que dice en este texto cuando la carga ZL es igual a Z0 entonces gamma sub L es igual a 0 y en ese caso me da un S coeficiente de reflexión detrás igual a S11 y entonces analizo el módulo de S11 si analizo el módulo de S11 implica que gamma sub in es menor que 1 el módulo de gamma sub in es menor que 1 dentro en el centro del círculo de la carta de S11 y lo mismo para la carga entonces me daría entonces dos casos para la estabilidad de salida entonces estoy variando estoy haciendo un barrido de valores cuando es igual me da un círculo que sería esto el CL y el RL este círculo que está acá este círculo es el círculo que yo determino lo único que me quedaría puede ser este caso puede ser este otro que este punto que es estable si este punto si el sería el S22 el módulo es menor que 1 estoy acá entonces este valor es estable si es mayor que 1 estoy acá en general los fabricantes en esto no pueden vender un transistor que en la zona de aplicación sea digamos estable porque quien le compraría un transistor en esas condiciones puede ser por ejemplo puede darse lo siguiente los valores de la matriz S de un cuadripolo son función de que pregunta de la polarización por ejemplo que más o sea de la corriente de reposo de la tensión que más de la temperatura no de la frecuencia o sea en los parámetros S cuando ustedes vean la primer clase cuando mostré cómo cómo ver los valores de los parámetros S observamos que los parámetros hay una serie de valores de parámetros S incluso vimos que lo vamos a volver a ver a esto ya vamos a ver cuando veamos una simulación vamos a ver justamente voy a volver a repetir eso porque ustedes vean que hay una serie de valores de parámetros S que de este lado tienen barrido de frecuencia pero tiene que ver con la polarización o sea con el valor de la corriente de reposo y de la tensión para un valor de tensión colector emisor o drenador surtidor y para un valor de corriente de reposo para ese set de valores hace un barrido de frecuencia desde la mínima a la máxima ¿Qué pasa con los transistores en el análisis de la estabilidad? Lo que van a observar es que en algunos valores de frecuencia puede ser completamente puede ser que sea inestable y no haya y me dé esta situación pero ¿por qué puede darse eso? Bueno porque el transistor en esta aplicación aquí no ha sido diseñado para esto ha sido diseñado para otro rango de frecuencia en las cuales sí se cumple esta condición es decir puede y en la mayoría de los casos ustedes van a observar que el transistor o el cuadripolo puede ser condicionalmente estable entonces tenemos que determinar los círculos de estabilidad pero siempre la región me va a dar valores bastante amplios digamos de actuación vamos a ver varios ejemplos así que esto sería entonces la región estable para valores de gamma sub L que se llama círculo de estabilidad de salida cuando el módulo de gamma sub in es igual a esta es la frontera y la región tengo que ver justamente analizar que parte de la región es estable y que no lo mismo hacemos para la entrada para variaciones de la entrada entonces el círculo de estabilidad de entrada hacemos variaciones y en este caso en el primer caso es cuando el módulo de S22 es menor que 1 tenemos esta situación y cuando el módulo de S22 es mayor que 1 tenemos S22 y este es el círculo de estabilidad de entrada cuando el módulo la frontera del círculo o sea el círculo en sí se va a dar cuando el módulo de gamma sub O es igual a 1 en los dos casos me da lo mismo pero yo tengo que determinar este punto y es esta parte sería se puede determinar muy fácilmente simplemente mirando el valor del módulo de S22 y en el otro caso mirando el valor del módulo de S11 incondicionalmente estable el transistor o el cuadripolo va a considerarse incondicionalmente estable cuando el círculo los círculos tanto de entrada como de salida estén fuera de la carta de S22 el círculo si está afuera bien entonces es incondicionalmente estable de nuevo tiene que darse esta situación y esta situación obviamente entonces nosotros vamos a determinar esa región y estas dos regiones de entrada y de salida se van a dar para la situación entonces resumiendo que acabamos de decir el círculo y las variaciones en este caso sería gama sub S plano de gama sub S círculo de estabilidad de salida círculo de estabilidad de entrada si el módulo de gama de S1-1 y el módulo S2-2 son mayores que unos uno o el otro puede ser incondicionalmente podrá no va a ser puede que no sea incondicionalmente estable bueno en marzo de 1962 Rolet envió un paper en donde demostró digamos la fórmula de estabilidad él la utilizó para los parámetros I pero actualmente se transformó y se puede utilizar para los parámetros S pero es este es este factor que publicó Rolet el factor de estabilidad se llama y la condición de estabilidad entonces nosotros vamos viendo los valores de los parámetros S determinamos el determinante de la matriz S el determinante es este valor es una matriz de 2 por 2 y el factor K es el criterio de estabilidad de Rolet y lo que Rolet dijo es lo siguiente que para que un sistema sea incondicionalmente estable K tiene que ser mayor que 1 y delta menor que 1 estas dos condiciones se tienen que dar para que sea considerado incondicionalmente estable cualquiera de las dos que no se dé bueno el sistema va a ser condicionalmente estable para los cuales deberemos determinar los círculos de estabilidad entonces la condición necesaria y suficiente para estabilidad incondicional es K mayor que 1 o I delta el módulo de delta menor que 1 hay otra condición necesaria también y suficiente que es que K mayor que 1 y B determinado por acá mayor que 0 esa es otra condición y la tercera es determinado los valores que explicó Daniel anteriormente bueno van a encontrar mu1 que es relacionado con la entrada y mu2 ambos tienen que ser mayores que 1 si esto se da la la ventaja de este de 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 terminarlo por acá es que esto me determina el valor ya con el valor mismo de leído ya sé incluso la región si está adentro o está afuera porque el valor va a ser entre 0 y 1 y es el círculo que barre o el valor que barre la carta de Smith así que para la entrada y para la salida para que sea incondicionalmente estable tienen que ser los 2 mu mayores que 1 bueno entonces este valor tiene que ser mayor que 1 y este valor menor que 0 menor que 1 perdón bueno acá lo que me está faltando es yo puse un ejercicio para los cuales yo voy a tener que terminar en el ejercicio por eso no entendía que era eso claro me equivoqué lo puse adelante y era a continuación bueno vamos a ver un ejercicio el ejercicio dice lo siguiente los parámetros de un transistor polarizado con 2 giga 2 gigahertz y con valores de corriente y de tensión tales que no están especificados acá pero tiene estos parámetros de S que están mostrados acá y con estos parámetros de S determine los círculos de estabilidad si el transistor es potencialmente inestable o sea determine las condiciones de estabilidad y si una vez determina las condiciones de estabilidad haga el análisis del círculo de estabilidad acá tengo este ejercicio que está acá y el valor del módulo de delta entonces ahora sí me da 0,6 9,6,4 el valor de K me da 0,6071 bueno pueden ver que esta condición se cumple pero esta condición no porque K tiene que ser mayor que 1 y delta el módulo de delta menor que 1 y esta condición se cumple pero la condición acá no se cumple entonces tengo que determinar los círculos de estabilidad RL lo calculo me da 0,5 CL me da 1,36 y el módulo 46,7 y RS me da 0,2 y CS me da 1,13 y 68,5 bueno ahí tengo los círculos de estabilidad y ahora lo que me quedaría es que parte del círculo de entrada y de salida cual es estable bueno alguien me podría decir acá como se da cuenta escucho como ven ustedes que cuál de las dos regiones estoy viendo ahí cuál de las dos regiones es estable lo ven acá esto es menor que 1 y esto es menor que 1 y esto es menor que 1 por lo tanto dentro del círculo la parte interna del círculo va a ser estable tengo que ver ahora dibujar los dos círculos y ya sé que el centro de la carta de Smith es estable para la entrada y para la salida por lo tanto ya puedo saber las dos partes ok vamos a ver cómo lo resolvemos con el AWR vamos al AWR lo tengo abierto esta cosa lo vamos a hacer de la siguiente manera yo tengo que cargar los datos en el AWR primero los datos en base a las especificaciones entonces tengo varias maneras de cargar los datos agrego un nuevo dato y tengo toda esta manera puedo hacerlo a través del MD o puedo hacerlo a través del Toastone 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 es el que yo he elegido en esta ocasión para mostrarlo con el Toastone van a encontrar acá que dice Toastone acá y cargo los datos los datos es frecuencia en megahertz S módulo y amplitud R50 ohm así que todos los datos que están especificados estos están megahertz así que porque son 2 gigahertz así que pongo 2000 y cargo el S11 el S21 el S12 ojo que acá el S21 primero el S12 y el S22 después de esto es texto digamos no lo tomo como dato eso también se lo explicó Daniel esto está como texto yo le pongo un poco de texto como para acordarme de que es lo que le puse una vez que cargo el data file este entonces voy a encontrar en element el valor digamos cargado en el modelo lo carga automáticamente el modelo entonces el paso siguiente yo voy a proyecto armó un esquemático y en el esquemático le pongo la impedancia entrada o sea los puertos de entrada y los puertos de salida y me voy a elementos y en elementos me va a aparecer acá cuando yo genere el subcircuito me va a aparecer acá el 331 que sería este cuando lo saco de acá lo puedo llevar allá me va a aparecer así creado que es este que está acá eso corresponde a los datos que yo cargué previamente que los cargué acá en el data file una vez que lo tengo lo que me faltaría ahora es agregar el gráfico que es lo que me está pidiendo entonces en el gráfico ¿qué hago? me voy a círculo es decir 1 tomado del ejemplo de digamos de este esquemático este esquemático tiene subguión 331 ojo que ahí le pregunta varias cosas pero es tomado del subguión por ejemplo no si yo no lo puedo nombrar al subcircuito example 331 y al esquemático con el mismo nombre así que le pongo subguión para acordarme que los dos corresponden a lo mismo pero ¿cuál es el esquemático? si no me puedo equivocar bueno una vez que puse el esquemático 1 1 la frecuencia 2 GHz y ese sería el primero el segundo es el de estabilidad de salida es es decir 2 el mismo esquemático 2 2 para 2 GHz lo corro y ahí tengo el círculo de estabilidad de entrada y de salida ok voy a agrandar un poquito esto ahí tienen ahí tienen el que está rosita es el de entrada y el que está en azul es el de salida y le marca con una línea de trazos que parte es inestable así que toda esta parte para acá es estable pero ustedes pueden ver que la condición de estabilidad me dio que el transistor es condicionalmente estable con los criterios de estabilidad de rolet sin embargo ustedes pueden ver que prácticamente casi todos los valores de gamma sub S y de gamma sub L me encuentran el transistor digamos dentro de la región estable yo voy a hacer varios ejercicios pasando por los dos simuladores pero después voy a utilizar uno solo ustedes pueden utilizar uno o el otro según como les sea más fácil una vez que le agarran la mano a uno bueno después siguen por ese lado y los dos con los dos van a llegar a los mismos resultados así que no hay problema yo ya lo tengo hecho el 331 para el ADS hacer este mismo ejercicio van a encontrar otras herramientas pero también tienen para cargar el toe stone yo este ejercicio lo voy a hacer de otro pero después hay otro ejercicio más adelante que vamos a ver que lo voy a hacer a través del toe stone entonces para ir a este primer ejercicio vamos a utilizar una función que se llama S2P una ecuación en las cuales aquí me permite cargar la matriz S nada más que la tengo que predefinir como variable y la variable aquí la defino S1,1 como el valor polar de el valor que me está pidiendo como requerimiento 0,894 y menos 60,6 grados y así el resto el S2,2 el S1,2 el S2,1 y el S2,2 también tiene para cargar otros datos aquí que lo vamos a ver más adelante pero esta sería la idea una de las ideas uno de los métodos una de las maneras de cargar la matriz S entonces yo tengo el cuadripolo con la matriz S cargada previamente en términos de una variable y acá adentro ya llamo a esa variable esto se hace todo en esta hoja después la otra hoja bueno acá ya puse un montón de cosas pero la mayoría no 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 harían falta acá este lo voy a borrar yo estuve practicando algunas otras cosas bueno porque acá pueden acá les puede nombrar el factor de estabilidad todos los factores de estabilidad que vimos los puedo dibujar acá así que los voy a dejar bueno entonces una vez que escribo si yo por ejemplo quiero saber estabilidad pongo stop stop y acá me aparecen todas las posibilidades que hay el círculo de estabilidad de 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 la carga el círculo de estabilidad de la fuente la región y la región de la carga y la región de la fuente esto en el AWR es más fácil porque ya en una sola ustedes simplemente eligen el círculo y ya les muestro la región acá no tengo que poner también cual de la para el círculo pero no sé cuál es la región entonces tengo que elegir también la región una vez que hice esta configuración después seteo los parámetros que sería en este caso único punto o único valor y 2 gigahertz una vez que hago eso lo aplico y lo simulo cuando lo simulo acá tengo alguna otra información voy a la carta a la carta de mi agrego la carta de mi que sería esto y acá me aparecen todas estas opciones dentro de las opciones elijo elijo cuál es el círculo de estabilidad de entrada y de salida hay otras opciones más también según lo que yo haya cargado ¿a dónde? acá según lo que yo haya cargado acá todo esto que haya puesto acá bueno lo tengo disponible acá cuando hago doble clic lo tengo disponible para visualizar además yo acá puedo escribir ecuaciones esta ecuación es una ecuación que la saco de acá ¿verdad? ecuación y la puedo escribir ahí y ahí me da redacto la ecuación y tengo que ir a help y ahí me da todas las posibilidades que tengo para escribir ecuaciones todas las opciones que tengo todo de esta forma me explica cómo cómo puedo redactar las ecuaciones pero las ecuaciones me las escribe acá directamente yo escribo ecuaciones a medida que voy escribiendo ecuaciones después lo voy a encontrar esta ecuación por ejemplo LCR es para el círculo cuál es el valor del círculo para la entrada y para la salida el centro y el radio y después vengo acá y me voy a ecuaciones y ahí me aparece LCR y SSR obviamente no en la carta de Smith tengo que verlo acá en este otro este que he dibujado acá este que está acá lo voy corriendo para que lo visualicen este que está acá lo he puesto de esa manera entonces me lista el centro y el radio los valores que yo lo calcule por eso esta es la ventaja de poder hacerlo porque tiene todas las herramientas matemáticas aquí para mostrarles a ustedes los valores de los círculos directamente el centro y el radio de la estabilidad de entrada y de salida no solo dibujarles el círculo y mostrarles qué región cuál es la región digamos inestable sino listarles los valores aquí pueden encontrar entonces se van a ahorrar ustedes con esta herramienta se van a ahorrar de estar haciendo los cálculos yo acá por ejemplo también puedo escribir quiero dibujar acá el valor de gama un valor de gama a dónde a dónde se ubica en la carta bueno lo puedo poner acá y obviamente es bastante sencillo realizarlo de esta manera 00 a dónde estaría gama gama de 00 a dónde lo encontrarían ustedes acá en la carta a dónde está este valor de gama en la carta de Smith en el centro en el centro correcto ahí en el centro correcto bueno fíjense que con los dos con las dos herramientas puede llegar a los mismos resultados bueno entonces acá en la diapositiva le puse la toma del Tockstone la descripción del esquemático del AWR la gráfica que obtengo del AWR como obtengo acá me da de una manera rápida no tengo que estar eligiendo la región sino directamente me dice todo acá adentro es estable y esta es la manera que lo hago con el ADS en algún ejercicio voy a hacer con los dos y después directamente me voy a pasar solo a uno para ir yendo más rápido vamos a ver otro ejercicio pero nada más que en este ejercicio tengo varios digamos la polarización descripta la polarización y varias frecuencias 500 MHz 1 GHz 2 GHz y 4 GHz obviamente cuando hago un barrido de frecuencia entonces esta sería 1 05 2 y 4 GHz y ahí tengo los parámetros que no son iguales para distintas frecuencias son dependientes entonces de los valores descriptos para polarización si yo tengo 30 mA será otro set de valores pero estos son los valores para esta característica para esta polarización de este transistor en particular entonces lo que pide determine la estabilidad y si el transistor es potencialmente inestable a alguna frecuencia y busque los círculos de estabilidad de esa frecuencia en particular bueno entonces yo acá tengo de nuevo lo hago en mano pero voy a tomar directamente los resultados a 500 megahertz me da 0,482 el módulo de delta o delta me da 0,221 menos 123 o sea esta parte que es para 500 que es es incondicionalmente estable o no 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 porque esta no se da el módulo de del determinante de la matriz si es menor que 1 pero acá no entonces tengo que determinar el centro y el radio bueno RS me da 0,558 CS me da 1,36 el ángulo 157 punto 6 imagínense hacer este cálculo necesitarían disponer de MATLAB para poder hacerlo rápido digamos si no a mano es bastante laborioso 2.18 y 57 perdón 2.8 y el ángulo 57 punto 86 bueno a 2 gigahertz me da perdón a 1 gigahertz se me cruzó la hoja ahí está a 1 gigahertz me da K 0,8 5,7 y delta me da 0,173 menos 162 punto 9 para lo cual tengo que determinar el círculo y el círculo RS me da 0,315 y CS me da 1,28 169 RL me da 1.71 y CL me da 2.62 51.3 a 2 gigahertz y a 4 bueno en los dos casos me dan mayor que 1 menor que 1 mayor que 1 menor que 1 o sea estos dos son incondicionalmente estable el módulo a 2 y a 4 gigahertz son incondicionalmente estables así que no tengo que dibujar la región me quedaría solamente entonces lo puse dos veces bueno vamos a ir vamos a ir otra vez dos veces lo voy a hacer de nuevo en el AWR para que ustedes vean de nuevo creo un new data file elijo de nuevo towstone y tengo cargado todos los valores cargo directamente acá lo cargo a todo ahí tengo todos los valores ok una vez que cargue todos los valores entonces me va a aparecer acá el elemento que que es un ganancia unilateral máxima es una nota esta podría no estar si está así no pasa nada después de de este símbolo todo lo demás para allá no me importa estaba así porque saben que pasa yo esto este towstone lo copié de otro ejemplo hice un copypaste y se ve que esto quedó este valor fíjense que este valor no lo cargué ni lo cambié porque después de este símbolo todo lo que escriba para allá no importa así que lo dejé no importa pero esto no hace falta que esté después de este símbolo todo lo que pasa es nota bueno volviendo aquí van a encontrar en element entonces el 332 y lo paso que sigue voy a project y hago el esquemático del 332 entonces el esquemático que hago me voy a element tomo el digamos el subcircuito que cargue previamente anteriormente en el proyecto acá en circuit perdón en data file cargar todo lo que cargué en data file me aparece en element lo pongo acá y le pongo los dos puertos y ya estaría para correrlo una vez que lo corro entonces me quedaría solamente me voy a proyecto cargo un gráfico el gráfico que hago pongo de nuevo lo que hice anteriormente pero ahora elijo el esquemático no le puse sub guión a este al esquemático lo hice fíjense lo hice derecho example 332 ahí tienen el círculo de entrada y el círculo de salida le pongo para todas las frecuencias para que me muestre todas pero en el project option yo elijo un barrido desde 05 porque la primera frecuencia es 05 hasta 4 con un step de 05 y me va a mostrar todas obviamente hay algunas que no están así que no me las va a dibujar pero las va a buscar pero no las encuentro no hay nada una vez que lo corro entonces voy a encontrar los círculos para los cuales estas dos estas dos corresponden a los dos círculos las demás están pero están fuera entonces porque es incondicionalmente estable se lo van a encontrar afuera al resto de la frecuencia acá me lista todas pero solamente he puesto he elegido dos ok bueno esta es la manera en que yo lo voy a visualizar a la región o a los círculos de estabilidad yo acá tengo esta p1 corresponde a 0.5 giga y p2 corresponde a 1 giga p3 toca justo pero está fuera así que es incondicionalmente estable y p4 ya directamente no lo pone podría visualizarlo pero está por fuera así que ahí puedo visualizar las dos frecuencias que estaba que estaba queriendo ver con los círculos de estabilidad para el caso del AWR vamos al ADS como lo hacemos en el ADS en el ADS vamos al 3-3-2 armo el esquemático pero ahora elijo otra función que es una función se llama SNP dynamic n port s parameter file en esa yo cargo me dice donde está el archivo lo busco me aparece yo tengo cargado algunos ejemplos y voy poniendo lo cargue con un editor de texto con el editor de texto común cargue a mano el Toastone o lo puedo tomar importar de algún lado si quiero verlo lo pongo edit y ahí lo veo ahí me lo muestra cuál es lo que yo he cargado estos son los datos que yo cargué son los mismos datos que se cargó de la otra manera acá lo puedo cargar en un archivito y lo busco esta es una una de las maneras que tengo pero yo lo puedo editar y ver desde acá si está bien o no una vez que lo tengo cargado al ser de datos bueno los demás son exactamente los mismos y lo corro y acá me aparece entonces hago lo mismo que había hecho antes me aparecen las dos frecuencias me marca los círculos los valores del círculo el centro y el radio para 500 y para 1 lo demás no lo dibuja está afuera si yo quiero ver algo más bueno podría ir a plot option y ver por ejemplo un poquito más afuera ver 1.5 pero yo dibujé dos nomás porque ¿qué pasa? en el topstone no dibujé los cuatro por eso en el topstone dibujé solamente dos disculpen en el topstone cargué solamente los dos que eran inestables perdón pero si yo hubiera cargado los cuatro todos me aparecerían todas las que están definidos o descriptos acá porque yo acá en ese parámetro puse que me barra desde 0.5 hasta 1 si hubiera puesto 4 déjenme ver a ver si que cargué si cargué las cuatro ah están todas bueno vamos a poner stop en 4 y ahí me aparecen todas las otras acá hay un error bueno déjenme ver que algún metí la pata en algo algo y se me después de déjenme ver que alguna pata mala pero acá me va a marcar todas las que estén capaz que he cargado mal el topstone bueno acá tiene las dos frecuencias que estábamos analizando el resto está por fuera está bien afuera y ahí tienen los datos del círculo la ventaja de acá es que es que escribiendo escribiendo esta ecuación estas dos ecuaciones y listando los resultados de la ecuación no tengo que estar calculando a mano el centro y el radio porque si ya me lo dibuja es porque lo tengo disponible simplemente tengo que buscar buscar los datos y acá yo puedo barrer los valores y me muestra toda la información de los puntos que he elegido acá m1 me doy m3 y m4 y lo voy corriendo y puedo ver por ejemplo si quiero ver ese punto m3 ¿a dónde está? bueno está ahí el valor ahí tiene el valor del coeficiente de reflexión para ese punto m3 ahí y el valor de la impedancia es una buena ventaja que los dos en los dos simuladores puedo ver esta información y es bastante fuerte bastante importante bueno entonces ahí en la diapositiva van a tener los datos el topstone como fue cargado los resultados de simulación del ADS donde les muestra el círculo ustedes pueden contrastar estos valores obtenidos con el valor calculado y lo mismo para el AWR están los datos cargados y los resultados de simulación bueno hay otra cosa que pasa vamos a ir a este ejemplo yo tengo este ejemplo acá esta parte digamos es una de las partes críticas más críticas más que esta porque acá me muestra este es el círculo de salida y me muestra valores de coeficiente de reflexión de entrada que podrían afectar porque están bastante expandidos dentro de la casa yo tendría que usar valores dentro de esta región pero por ejemplo yo podría analizar que hay un valor por ejemplo para esta para la entrada de resistencia de resistencia que me maneje que para cualquier valor sea incondicionalmente estable como hacer esto y bueno yo puedo aportar una resistencia a la entrada o a la salida de manera tal de que cuando la red de entrada o la la fuente o la carga estén excursionando por valores aunque valga cero si yo le asigno una resistencia en serio en paralelo que en cualquier condición me lo ubique por acá y no pueda expandirse para allá entonces estaría resuelto que vuelve a ser incondicionalmente estable esa es la idea y acá muestro bueno van a tener bastante texto que explica esto pero la idea es que al final yo le puedo agregar un término de manera tal de que la suma sea positiva la parte real digamos y la suma de la carga sea positiva y eso lo puedo digamos lograr vamos a ver un ejemplo como se puede implementar esto tengo estos parámetros una frecuencia determinada para los parámetros determino la estabilidad bueno en este caso me da que es para esa frecuencia es condicionalmente estable donde el centro y el radio se da por ejemplo para la entrada 1.04 radio 1.79 122 y 0.45 1.3 48 este valor me da 0.5 47 y este otro me da 0.504 2.49 .6 bueno puedo ver que es condicionalmente estable y acá tengo los círculos de estabilidad este sería el ejercicio 3.3 voy a la DS 3.3 3.3 cargo el esquemático con los valores que está previsto todo lo demás es lo mismo es un copy paste simplemente cambio los valores hago el gráfico y puedo ver aquí el gráfico para la entrada y el gráfico para la salida ahí me dice el círculo cuando acerco el mouse me muestra que es el círculo de salida y este es el círculo de entrada y lo puedo ver acá también en la descripción y acá también y acá están los valores que había calculado anteriormente y me dice que para afuera es inestable esto y esto acá adentro es estable bien y ahora bueno la idea es la siguiente esto lo voy a tomado ese círculo dibujado ahí me encontraría con este entonces con este círculo acá y con este círculo acá para la salida y para la entrada entonces si yo me voy por ejemplo con este valor moviendo por un círculo de resistencia constante que sería por este círculo o sea dentro de la carta de mí este círculo está un poco ovalado el centro disculpen este es un círculo de resistencia constante lo voy a borrar porque lo dibujé tan mal que me da pena a ver el ser tan mal lo dibujan bueno acá van a encontrar cuando ustedes se desplazan por un círculo de resistencia constante este otro círculo es de conductancia constante volvemos por el otro lado entonces volviendo a la carta ahora voy a intentar no me sale redondo este círculo es un círculo de resistencia constante este círculo es de conductancia constante mirando para allá es la carta de admitancia mirando para allá la carta de resistencia ok estamos de acuerdo ahí entonces la idea es la siguiente determinar este valor de resistencia en este caso sería serie porque estoy moviéndome por el círculo de resistencia constante de la carta de impedancia entonces este valor que me da que es 0.18 que desnormalizándolo me da 29 ohm o 9 ohm perdón 9 ohm 29 y el otro 0.18 por 50 es 9 9 ohm entonces habiendo obtenido ese valor si yo le agrego a la entrada 9 ohm se va a mover hasta tocar ahí pero nunca va a pasar para allá porque ya la resistencia que le estoy agregando está aportando y nunca voy a tener resistencia negativa porque la resistencia que le estoy poniendo cualquier valor de resistencia de entrada nunca va a alcanzar al valor de la frontera entonces agregarle esa resistencia en serie hace que yo mirando para allá vea un circuito vea para allá un coeficiente de reflexión de entrada que me genera condición o sea que es incondicionalmente estable no importa lo que cambie por acá lo que valga por acá es incondicionalmente estable para el círculo de estabilidad de entrada y para el de salida lo mismo ok para el de salida yo puedo tomar resistencia series o resistencia paralelo según como use la carta esta resistencia que tomé acá esta resistencia que tomo acá era una resistencia serie pero lo mismo puedo hacer moviéndome por acá y llego a este valor que es la resistencia paralelo y para la estabilidad de salida con el coeficiente de reflexión de entrada para que sea menor que 1 en este caso esta región es mayor que 1 para que sea menor que 1 es acá adentro entonces si yo me muevo por acá voy a lograr este valor y este valor es 2 milisiemens o 500 ohm en paralelo y si yo me muevo por esta otra voy a lograr 0.58 o 29 ohm en serie con la salida y eso me da entonces que poniendo resistencias en serie o en paralelo viendo la carta y viendo los círculos de estabilidad puedo lograr que el sistema sea incondicionalmente estable cuando no lo era en principio entonces estas serían todas las opciones que tendría esto o esto para la entrada esto o esto para la salida y me logran que el sistema sea incondicionalmente estable cuando no lo era esa es una buena idea y una opción que se puede utilizar esperen un segundito y ya vengo vanquenme un minutito y la otra nunca pasen que hay Gracias. Antes de continuar, quería mostrarles que hay una herramienta más, que es muy fuerte, muy buena, para hacer análisis rápido, sin llegar a tener tanto que hacer estos esquemáticos y hacer todo esto. Por ejemplo, quiero ver, voy a volver al primer ejercicio, 3-3-1, vamos para atrás. El 3-3-1 me mostraba, bueno, era este ejercicio y yo llegaba a este resultado, estos dos círculos que estaban acá. Bueno, ¿qué pasa? Hay algo un poco más rápido, más fácil que esto, que es el siguiente. Yo estando en un esquemático, puedo ir a Tools y en Tools ir a Schematic Chart. Hay un detalle que tiene, por ejemplo, el ADS. Tiene algunos Tools muy interesantes, tiene muchos, pero unos que son muy interesantes para nosotros, para esta aplicación que estamos viendo ahora. Que tiene una característica, que estos Tools se pueden linkear con el esquemático directamente. Entonces yo hago análisis en las herramientas, en los Tools. Esos resultados los puedo volcar acá, directamente, los resultados que estaba viendo. Pero también sirve como herramienta independiente. Voy a analizar una. Lo que voy a hacer hoy es ver una herramienta viéndola por sí sola, independiente. Y después vamos a ver cómo linkear esta herramienta que es el Smith Chart, dentro del simulador para hacer las adaptaciones directamente. Yo hago la simulación acá, cómo hago la adaptación, y después esa misma ya me genera el archivo, que lo pongo en el esquemático, abro acá la red y lo pongo acá en el medio, al resultado de la simulación hecha en el Smith Chart, directamente. Así que esa es una buena opción, digamos. Ahora vamos a verla por separado. Solamente, si yo quiero analizar algo rápido, por ejemplo, este era un ejercicio que me decía 2 GHz, cargo 2, y tiene, para analizar, para cargar los parámetros. Entonces yo voy acá y cargo los parámetros. S1, 1, 0.894, el ángulo, menos 60, punto 6. S1, 2, 0.02, y menos 62, punto 4. El S2, 1, 3, punto 1, 22, menos 123, punto 6. Y por último, el S2, 2, 0.781, y menos 27, punto 6. Lo cargo y ya lo tengo. Y ahora le pregunto que me haga las gráficas. Y le digo, bueno, ahora dibujame con los datos cargados, el círculo de estabilidad de entrada. Y ahí lo tengo. El círculo de estabilidad de salida. Y me dibuja los círculos directamente. Ya puedo visualizar los círculos en la carta. Tiene otras herramientas más, pero estas son, es decir, yo puedo visualizar rápidamente los círculos aquí, con el dato cargado, directamente. Y es una visualización rápida, que no tengo que hacer mucha historia, y simplemente con una sola herramienta, que la puedo manejar de manera aislada. Es una idea para trabajar, y es una idea que puede ser bastante útil en muchas aplicaciones. Nosotros vamos a utilizar esta herramienta, vinculándola dentro del esquemático, obviamente. Esa es la parte fuerte, digamos. Acá me puede, fíjese que ya me está diciendo que lo puedo vincular, y puedo elegir la manera de vinculación y todo. Pero por el momento vamos a trabajar aislado, que era lo que me quería yo ver, que eran los círculos. Quiero sacar el círculo, por ejemplo, entrada, y él le salió. Ahí lo saco, y también puedo mostrar el Q. Para cualquier valor, le puedo setear el valor acá. Lo puedo ocultar. Quiero ver las dos cartas. Quiero limpiar. Lo puedo limpiar. Así que es muy, muy interesante, digamos. Pero este método es un método que me sirve a mí para hacer el análisis de estabilidad que estuvimos viendo por los dos métodos, pero también lo puedo hacer por esta herramienta. Es una idea que les quería comentar. Ya vamos a hacer varias aplicaciones con esta herramienta. Más adelante. En la clase que viene. Volvemos a la diapositiva. Voy a hacer una introducción de hacer los cálculos de ganancia del transistor o del amplificador. La idea es la siguiente. Yo puedo, hasta lo que vimos ahora, calcular la ganancia total, la unilateral, si fuera unilateral, o la ganancia de transductor. Para la ganancia de transductor tengo esta fórmula o tengo esta otra fórmula. Si es unilateral, habíamos visto que gamma sub in es igual a S1,1 porque el resto de los términos como S1,2 es 0, se hace 0, todo el término, el segundo término, digamos, y me quedaría solamente S1,1. Entonces gamma sub in es igual a S1,1. Y en el otro caso, gamma sub out es igual a S2,2. Esto es solamente válido para caso unilateral. Bien, si yo tengo las dos fórmulas de ganancia de transductor, cualquiera de las dos, le reemplazo el valor y me quedaría entonces con S1,2,0 se llama ganancia del transductor unilateral. Y la ecuación se simplifica a como vimos acá. Se debería simplificar de esta manera. y quedaría entonces la ganancia del transductor unilateral, este término le llamamos módulo S2,1 al cuadrado, GS y GL. Y vamos entonces acá. tenemos la matriz S que corresponde al transistor para una especificación dada en donde ahora el gamma sub in es igual al S1,1 y el gamma sub out es igual al S2,2. En este caso por ser unilateral. Si no, no es válido. Lo otro queda como está. Gamma sub S y gamma sub L es lo que es. Es lo que tenemos en la red. Pero acá vamos a tener un aporte de la red gamma sub S ganancia GS ganancia GL y la ganancia del transductor. Entonces tenemos la ganancia total unilateral es la ganancia de la red de entrada la del transductor y la de la red de salida. La red adaptación de entrada determina está determinada por gamma sub S y por lo tanto gamma sub S pueden ver acá está en función G de GS está determinada básicamente por la característica por el valor S11 del transductor unilateral este valor y por el valor de gamma sub S eso sería G de S y para el caso de la red de salida por el valor S22 y por el valor de gamma sub L con eso determino la ganancia del circuito de salida y la ganancia del transductor G0 es S21 al cuadrado el módulo entonces los términos GS y GL representan ganancia o pérdida ya recién mencionamos hoy analizamos ya esto así que no lo voy a volver a repetir pero puede haber ganancia por la manera en que se mide que 0 se mide no adaptando no es el mejor la mejor de las adaptaciones porque yo lo conecto si no está un por un lado si no está un por el otro entonces no estoy eligiendo la mejor adaptación bueno dice acá el texto que el término GS S afecta el grado de adaptación o desadaptación entre es gamma sub S y S11 entre gamma sub S y S11 es una medida de la adaptación que aporta esta parte S11 es inherente al dispositivo y lo mismo para gamma sub L respecto de gamma sub S y S22 el término S21 está relacionado directamente al dispositivo lo mismo que este término y lo mismo que este término S11 S11 S22 S22 y S21 son los términos que están inherentes a la matriz S faltando S12 porque es unilateral para optimizar para lograr la máxima transferencia hacemos el conjugado tal cual lo habíamos mencionado hoy y obtengo la ganancia total unilateral la ganancia máxima que es esto que se simplifica tal cual lo habíamos mencionado también hoy en esta ecuación que me queda una ecuación bastante fácil rápida de calcular sobre todo en épocas que no había calculadores que no había computadoras para hacer cálculos rápidos actualmente ya esto quedó fuera porque ya no necesito hacer ninguna simplificación por lo tanto la ganancia total unilateral la ganancia del transductor unilateral máxima es cuando gamma sub S es igual al conjugado de S11 y cuando gamma sub L es igual al conjugado de S22 y S11 es igual a gamma sub in y S22 igual a gamma sub O porque no está S12 este término que está acá y este término que está acá quedan bastante más simples para la ganancia unilateral máxima se quedan valores mucho más sencillos todavía mucho más fáciles todavía y esta sería la situación para la determinación de la ganancia del transductor unilateral máximo entonces tendríamos la ganancia del transductor unilateral y la ganancia del transductor unilateral máximo la máxima es haciendo los conjugados y la GT1 no la ganancia de potencia del transductor unilateral y la máxima y la máxima ganancia pueden obtenerse con esta expresión generalizada digamos yo este término o este término lo puedo generalizar de esta forma donde y es igual a S y y y 1 1 o y igual a L y si y igual a L y va a ser igual a 2 2 es una manera de generalizarlo que quede bastante sencillo va a haber dos casos para analizar ganancias de potencia unilateral que sea incondicionalmente estable en donde S y es menor que 1 o potencialmente inestable cuando S y el módulo no sea mayor que 1 caso incondicionalmente estable o sea S y y menor que 1 bueno ustedes van a observar que gamma sub y va a ser igual al conjugado de S y y tengo esta ecuación que es la ecuación de g y máximo y voy a obtener la ganancia del transductor máxima unilateral cuando las terminaciones sean óptimas y cuando son óptimas cuando sea esta condición de el conjugado de ahí puedo sacar que la ganancia puede ser entre 0 y un valor máximo y el gi esta es obtenida por el unilateral todas son unilaterales pero esta es obtenida cuando hago la máxima transferencia cuando hago los conjugados obtengo el máximo pero si no es el conjugado voy a tener un valor gi que es distinto es otro un valor cualquiera haciendo esto yo puedo llegar a obtener valores de ganancia requeridos por el amplificador distintos del máximo yo puedo tener un requerimiento dentro de las especificaciones de una ganancia determinada o directamente quiero tener la máxima ganancia posible en el amplificador puede darse las dos situaciones vamos a llamar gi minúscula a la relación entre esta gi cualquiera y el valor máximo obtenido por el conjugado y eso puedo llegar a esta ecuación según el apéndice de del libro de González y esta es la ecuación generalizada tal que el valor esté entre cero y uno porque yo ahora lo normalicé entonces gi minúscula va a estar entre cero y uno esto sale esto sale de la referencia de del libro de González y pueden determinar que para que se dé esta condición de determinar un valor de ganancia cualquiera dado una condición de gi entre cero y uno bueno me puede llegar a un círculo en donde esté el centro y el radio para determinados valores de coeficiente de reflexión que no son el conjugado entonces va a haber muchos valores de coeficiente de reflexión de entrada y de coeficiente de reflexión de salida que me dan este valor de ganancia que estoy pidiendo y esos corresponden a un círculo justamente da un círculo otra cosa que lo puedo lo puedo calcular y lo puedo determinar bueno para no continuar con esto porque igual lo voy a tener que volver a decir la clase que viene para poder hacer ejercicio y mostrar esto vamos a decir lo siguiente yo puedo concluyendo ya estamos en la hora casi yo puedo concluir en lo siguiente es posible de llegar a obtener la máxima ganancia de un amplificador unilateral ¿cómo se logra? bien haciéndolos conjugados tanto en la entrada como en la salida la condición para que esto se dé es que sea incondicionalmente estable si no lo es tengo que verificar la situación pero generalmente se va a dar que sea incondicionalmente estable siempre tengo que chequear por las dudas al no haber realimentación me va a dar incondicionalmente estable pero lo voy a chequear con esto entonces puedo decir lo siguiente resumiendo vamos a resumir la clase de hoy así no 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 hemos hecho una introducción del amplificador hemos analizado las definiciones de las ganancias ganancia de introductor ganancia de operación ganancia disponible además hemos analizado las condiciones de estabilidad dentro de las condiciones de estabilidad utilizamos los criterios de estabilidad incondicional de estabilidad necesarias y suficientes y llegamos a a determinar la condición por ejemplo una de ellas era con el factor de estabilidad de rolet y con el módulo del determinante de la matriz de C y con eso determinamos si es incondicionalmente estable o no si no lo es tenemos que buscar los círculos de estabilidad para entrada y para salida las regiones de estabilidad y dibujar los círculos cómo lo hacemos de una manera gráfica visualizada gráficamente es mucho más sencillo y determinar cuáles son los valores de coeficiente de reflexión de entrada y de salida que van a poner al dispositivo dentro de las zonas estables las regiones esas me permiten determinar ganancias en el dispositivo porque la ganancia de entrada y de salida está relacionada con los coeficientes de reflexión de entrada y de salida una vez determinados estos coeficientes de reflexión calculamos la ganancia que hasta ahora hemos llegado solamente a ver ganancia del transductor unilateral lo que vamos a ver en la clase que viene es ya ir intentando que el amplificador obtener distintos valores de ganancia en base a la ganancia del transductor unilateral o del transductor bilateral viendo las condiciones de estabilidad viendo las regiones de estabilidad dentro de las regiones cómo ubicar los coeficientes de reflexión de entrada y de salida para lograr las ganancias que uno quiera tener ok eso es lo que vamos a hacer en la clase que viene preguntas bueno cierro la sesión y después el que quiere preguntar puede continuar preguntando en la clase algunas altrucciones se les les